presentamos nuestro gestor de clima en este caso el cliente pidió este gestor de clima que pueda reaccionar con tres mandos en base a dos mandos por temperatura y un mando por humedad en este caso uno de los mandos por temperatura está para el recirculador que este aparato donde podamos nosotros manipular eso ajustar a lo que nosotros querramos el recirculador que va a estar adicionado por temperatura ahí en el botoncito podemos ir manipulando en este caso el otro monitor corresponde al extractor que es también por temperatura con su perilla de automático neutro y manual y también por humedad relativa humedad relativa a responder el nebulizador para aumentar la humedad en este caso vale destacar también que también puede ser un desunificador cambiándole su configuración puede desunificar también entonces ahí donde se modifica eso entonces ahí se pueden ver los botoncitos que tienen uno flechita hacia arriba corresponde para modificar los parámetros de temperatura y la flechita número 2 que es para arriba y para abajo es para modificar los parámetros de humedad muy fácil de manipular muy eficiente hecho el paraguay aquí podemos ver que su sonda responde a eso muy eficiente también su sonda estas sondas también se pueden alargar para poder tener en un lugar más representativo dentro de lo que sería un invernadero